El aula de cultura CAM de Alicante y la Casa Bardín han sido los escenarios de las últimas citas del ciclo Poeteame, un poeta, un cantante, que organiza el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. El cantautor y artista Luis Eduardo Aute se citó con el escritor Félix Grande, mientras que el cantante Jaime Urrutia hizo lo propio con el poeta y articulista Ángel Antonio Herrera. Admiro muchísimo a las personas que se dedican toda su vida a un lenguaje, a un solo medio. No me gusta la palabra disciplina porque me parece que disciplina y creatividad tienen poco que ver, más bien todo lo contrario. Admiro mucho a la gente que dedica toda su vida a una sola manera de expresarse, pero yo sinceramente me siento incapaz de tener esa dedicación a un solo medio. Tengo que saltar de una cosa a otra, pues no sé, por necesidad de no aburrirme. Esta iniciativa consiste en la actuación conjunta de un cantante y un poeta, quienes recitan y cantan versos. Sí que hay bastantes sintonías o cosas comunes en Jaime y en mí, que puede tener algo que ver con este noviazgo de bolos, que es la calle de cierto madrileñismo, y cierto apego o gusto, salvo que Jaime me desmienta, pero creo que no, pues a la vida un poco canallita o a la mala vida, que a menudo es la buena. Mi forma de escribir sigue siendo la misma, tengo mi técnica, tengo mis fantasmas en la cabeza que me hacen escribir sobre ellos, mis gustos, y procuro que seguir adelante con ellos, que la gente siga gustándole lo que hago.